No, tenemos que ganar porque venimos un par de años ya perdiendo y bueno, conformaron un buen equipo, nosotros también, así que va a ser una linda pelea así que bueno, esperemos que salga lindo, que salga lindo el espectáculo para que la gente disfrute Últimamente nos están ganando y bien, esperemos poder estar un poquito más acorde al show y a la exigencia del partido, poder jugar bien, darle un buen espectáculo a la gente y podernos quedar con el partido también Me tocó el año pasado dirigir los nacionales y nos derrotaron y este año los extranjeros ya están hablando de que quieren ganarlo así que espero poder dirigir el equipo que gana esta noche Los últimos dos partidos nos ven ganados y cómodos por paliza ellos así que vamos a tratar de jugar un poquito más serio porque también el juego sale mejor, el partido sale mejor, la gente le gusta más Vamos a ver, porque nosotros vamos a venir bien, vamos a jugar buen básquet y vamos a tratar de dar un buen show a la gente que gastaron su dinero que trabajaron muy duro para eso, para ver un buen show y vamos a intentar hacer eso Los que están acá y muchos ya nos conocemos tienen ese espíritu de querer siempre ganar y de buscar, además de hacer un muy buen espectáculo así que no va a haber que decirles nada Desde que estoy acá no jugué ningún partido de las estrellas que fuera light así que siempre todo el mundo quiere ganar, somos todos competitivos y si bien sabemos que es una fiesta para la gente cuando vamos al partido todos quieren competir Obvio que le vamos a pegar un par de empujones a Robert para que no la vuelque porque si no te la vuelque a toda pero siempre con humor y con ganas de pasar un buen momento Ya le dijimos que ya nos jugamos juntos así que se prepare Tienen claro que si quiere hacer algo cuando arranque un playón no le vamos a pasar la bola así que sabe que tiene que ir para atrás No estoy preocupado en eso, nosotros venimos para divertirnos y para mí divertir y ganar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Contento por ser parte de este partido, que está bueno, que la gente creo que disfrutó, que fue un show muy bueno y bueno, me divertí bastante y ganamos.